¡Hola! ¿Cómo han estado? ¿Y qué? ¿Cómo están? Bueno, ahora estamos... Estoy en Cartoon Network Y este juego lo... Creo lo sacaron para la Xbox 360 Y es un juego que está ahorita en línea Es gratuito Y tenía muchas ganas de jugarlo Entonces no sé si este lo voy a jugar Hasta terminarlo O a ver Pueden meterse a Cartoon Network Va a estar el link aquí abajo Exactamente del juego Donde está este de Hora de Aventura Entonces vamos a ver cómo empieza A mí lo que es este... Estos... No sé si es tan grande el juego Que está aquí en línea como el que sacaron para el Xbox Pero está muy ligero Está muy... O sea, digo, Cartoon Network está sacando un 10 con los juegos que está subiendo Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Es con barra espaciadora Si te mueves con las flechas Si te mueves con las flechas Otro mozeta para cambiar de personaje Ahorita ya estoy aquí con este... Jake Si se dan cuenta Si se dan cuenta va bastante ligero el juego Este... Ahorita pues yo creo que nos van a ir diciendo cuáles son las teclas que tenemos que usar Yo quiero fin Ay, ay, ay Hay uno que otro bug Mira ¿Con qué pego? Ah, con espacia Con barra espacia va golpeas Wow, una nota Mira, huesitos ¿Eso se agarran? No A ver ¿O fue un espacio para atacar? Si ya lo... Toma Puerquito Puerquito de abeja Ah, ¿se acuerdan? Hay un video De los años 80 Buenísimo Este... Igual le pongo también el enlace de ese video Ahorita que vi a la abejita Bailando Bueno, a la... Pues sí, al puerco abejita Es un video que cuando... Si ustedes quieren verlo Se los voy a dejar en la descripción del video Este... Está buenísimo Ahorita no me acuerdo cómo se llama Es muy viejo Hasta por cómo me encantaba Es una niñita Que... El señor llave Cada nivel cuenta con un portal de llave Te imagino que tenemos que encontrar las llaves Y todo lo demás, ¿no? Es muy fácil para... Todos aquellos que quieran registrarse Y hacer este... Uy... No sé, hacer un... Me voy a montar el puerquito Hacer un récord de lo que van haciendo aquí en Cartoon Network Simplemente tienen que hacer lo que siempre les piden que hagan Este... Registrarse Poner correo electrónico Este... Si son menores de edad Poner el correo electrónico De que sus papás le están dando chance De... De jugar en Cartoon Network Y si son mayores de edad Pues... Tienen que poner dos correos Porque todas maneras les piden el correo de papá En mi caso Pues yo puse mi correo Un nuevo que tengo Que es el que está ahí en... En mi link Para que puedan mandar mi correo Si es lo que quieran O pueden comunicarse por Google... Google más O esa cosa Desde ahí, este... Pueden dejar sus mensajes y todo eso Este... Lo puse esto para que en media hora Nos, este... Nos corte el video Vamos a ver en media hora Que tanto podemos hacer Aquí tenemos un panqué ¿Qué no se agarra? Pego Cambio a... Ah, imagino que cuando me bajan corazones Pues no se me cargo la vida, ¿no? Tengo... La barra llena de... De energía Entonces por lo cual Pues no necesito el pastel, ¿no? Los puerquitos no hacen nada Y yo voy detrás de ellos Asesinando puerquitos Puerquitos trabajadores A ver, si acá atrás había algo No hay nada Está bueno Tiene buenos gráficos Tiene... Buena jugabilidad Está interesante Me gustaría Y voy a buscar A ver si está el de... El de la mazmorra A ver si se puede jugar en línea Tiene monedas Vamos a cambiar a... A Jake Ay, 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 ay Bajo, bajo, bajo Tiene un portal Un cofre ¿Qué? Una... Una llave Muy bien X Vemos lo de La mochila Esa es nuestra mochila Tenemos ahorita Una llave Y nada más Con esto movemos Me decía Y ya Entonces a través de los espaciadores Salimos, ¿no? Ah, tiene mi oro No Agárralo Mi oro Mis monedas Vámonos ¿Qué más? Panqueques Entonces se supone que si tengo esta llave Puedo entrar aquí al portal, ¿no? Ok Ah, sí Barra espaciadora Antes al portal Entonces ya saben Si de repente se me corta Es porque pasaron los 30 minutos Y no me di cuenta Pero ya saben Si les gusta O tienen alguna inquietud Cualquier cosa Pueden dejarme en los comentarios Este El juego no es muy pesado Si de repente se me laggea Es porque estoy grabando Ando subiendo videos Entonces Todo esto sí tiene que ser rápido Rápido Vamos a cambiar a fin A mí me gusta mucho Esta historia En especial Es hora de fin Ah, mira Les faltó traducir eso ¿Aquí qué? ¿Hablo con él? No Mira, aquí hay una carta Bien Entonces Les digo que Hora de aventura Es una caricatura Este Situada En un evento Que ellos denominan La guerra de los champiñones O una Guerra con Bombas nucleares Ya confirmado Por el autor O sea Si es una caricatura Que pone a fin En En el holocausto nuclear Todo terminó Se acabó la vida En la tierra Y lo que quedó Fue Este Residuos La Uy 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 Si se cae Pensé que no se caía Este La princesa chicle En uno En uno de los capítulos Este Te mencionan Cómo se formula O cómo se hace Y es un residuo tóxico Que se combina Con Caramelos Obviamente es una caricatura No te van a poner ahí Al Este Los zombies Vistos asquerosos Si no O personas deformes Si no Lo que ponen Son este Personitas Que pues cambiaron O sea Ya no es lo mismo O sea No quiere decir que Bueno es otra Es como Es la estética Depende del ojo De quien la mire ¿No? Y cómo está Entonces si la mayoría Pues tienen esta forma De caramelos Entonces la La nueva especie Que quedó Y que sobrevive En el planeta Y de eso se trata La historia Finn es el último humano Al parecer Aunque hay otros humanos O humanoides Pero como humano Humano El único que queda Es Finn Este La guerra Supuestamente fue ¡Ay! Entre Estos duendes ¿Entre cómo se llama? De hecho una vez Lo platican También en la En la serie Los Los perros mágicos Pelean contra Los Unicornios O lo que es esta La novia de De Jake La guerra fue Entre ellos Ahora es mucho Simbolismo También esto Está muy 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 buena La caricatura A mí me encanta Lo malo es que Como todo De repente Tarda mucho A llegar aquí A Latinoamérica De repente Los nuevos capítulos Lo mismo pasaba Con Avatar Que esa serie La vi toda Completita Pero tenía un detalle O sea Llegabas a un capítulo Y de repente Otra vez Te repetían Hasta el inicio De la serie Avientate Todo otra vez Hasta que El capítulo Pues Llegara Donde te quedaste Y avanzara Avanzaban No sé 10 15 capítulos Y otra vez Te regresaba Como 30 Y avanzaba 10 o 15 Y te regresaba 30 Eso mismo Hacían con Dragon Ball Pero yo voy De acuerdo Que Dragon Ball Estaba en una Televisión abierta Entonces pues Tienen que sacarle Este billete Al asunto este Pero En el caso De Avatar Yo lo vi En En Nickelodeon En este Por Cablevisión Y aún así Hacían la misma Cosa Agarrar y regresar La serie Y regresar La serie Y regresar La serie Y eso de repente Harta Pero aún así Yo vi Avatar Completito Luego Una de las Que vi También Que me encantó Por eso Tengo que decir La que la vi Tuve que comprar Los 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 DVDs Porque No se Sacó aquí En televisión Abierta Y yo nunca La vi Por este Oye Nunca la vi Como se llama Publicada En Cablevisión O en algún canal Así Que era Este Death Knot Es una Es una señora Señora Serie Caricatura Está increíble Te enamoras De los personajes De ambos Tanto del Del super investigador Que es un genio Como del chavo Que se convierte En el villano Este Encuentra Un El libro De un shagami Shigami O shagami Ah no creo Como se decía Es un shagami Que estos son Espíritus Que En un libro Anotan Como O cuando Va a morir Una persona Y Ah bueno No les voy a hacer No les voy a hacer Spoiler Si pueden Consíganla Véanla En este Me parece Que pueden verla También en youtube No se En el canal Exactamente Pero pueden Checar Si tienen ahí Este Hay versión latina Porque yo tengo Los DVDs en latino O bueno Traducida al español Bueno si es traducción latina Si esta No es español De España Este Muy buena Death Note Este Oh Era una trampa Pensé que se puede agarrar Entonces vamos a hacer La prueba Pero me imagino Que puedes agarrar Los banquets Que están acá No Wow Wow Entonces como les digo Si tienen ganas De jugarlo Este No es necesario Registrarse Pueden jugar Que es lo padre De esto Pueden meterse Y jugar así El registro Simplemente sirve Para que Los que tienen ¿Cómo se llama? Pues ganas de llevar Un récord Y ver su puntuación Y ganar moneditas Y con las moneditas Desbloquear Uy Cosas Este Pues háganlo Regístrense Entonces me imagino Que tengo que pegarle Por la espalda Algo así era ¿No? Quiero Quiero Jugar ese De la mazmorra A fuerza Cero por la espalda Death Knot Si pueden Consígalo Uy 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 No Toda mi experiencia Se va a perder ¿O qué? Me caí Ahí lo tienen Está O sea No Yo lo estaba jugando Ahorita que Antes de empezar a grabar Para ver cómo estaba Si era el juego Que creía que era Y si es Este No está pesado Está muy bueno Muy 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 bueno ¿Hacia dónde me regreso? Uy hasta acá Este Aquellos que son fan De Hora de Aventura Se los recomiendo Jueguenlo Está en línea Es gratuito Este Pueden pasarse un buen rato No tienen que descargar nada Como les digo Estamos subiendo juegos online Juegos gratuitos Y si Si lo hacen por algo Si Cartoon Network Se da la tarea De crear estos juegos Pues creo que algo Que podemos hacer Es si son buenos Pues Irlos Este ¿Cómo se llama? Dando a conocer ¿No? Poner tu granito de adenera Porque se están entregando algo Al final de cuentas Ellos ganan Haciendo esto Con el Tráfico de gente Que entra a su página Ponen publicidad Y todo eso Pero Podrían hacer juegos Muy basura Y no se están dedicando A hacer juegos Bastante Bastante Detallados Bastante buenos Entonces creo que vale la pena Este No agradecer Pero si Este Tomar en cuenta eso Y dar a conocer Si ustedes no conocían Este juego O esta página Bueno pues es una forma Aquí está Este Este es un game player No es un Una review Porque podríamos hacer Una review De lo que es el juego Y tal Pero no No es una review Es un game player Este Para que lo conozcan Al quien tenga interés Que se mete Que juegue Ay no Te voy a sacar otra vez ¿Dónde era? Por acá ¿No? Pues si No te caigas Wow 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 Entonces Este Si el sonido es bajo Recuerden con lo que estoy grabando Y además No quiero meter sonido Porque Curiosamente Con las cosas Que más te meten Goles en YouTube Es con música O sea Cuando la música O X cosa La Se está Se escucha en tus videos Por lo regular Te ponen ahí Derechos de autor Los tratos de que Au Música O Este Sonidos así Pues no meterlos en los De esos para evitar Este Los derechos de autor ¿No? Pero pues al final de cuentas Está haciendo un trabajo De distribución ¿No? Digo si hay alguien De Cartoon Network Me ve y les gusta Pues este Con todo gusto ¿No? Me pueden apoyar Patrocinándome Este De todas maneras Es muy Muy buen juego Muy Está muy buena la página Digo Este Esta Avejita Ah Les digo Era una niñita Así gordita Bonita ¿Cómo se llamaba? Me tengo que acordar De ese Del nombre de este video Au Me está pegando El bicho este No sé si vieron Ya Creo que ya salió ¿Eh? El Sí, sí Ya salió Ya Este Se estrenó El capítulo Donde sale El papá De De Finn Ya se estrenó En Cartoon Network Latino Porque yo lo vi En este En internet Pero en inglés O sea se estrenó Primero Obviamente en Estados Unidos Pues Cartoon Network Y todo eso Y Norteamérica Pues son los primeros Este En tener las cosas Luego ya llega Latinoamérica Este Europa Y todo eso ¿No? Entonces este Se estrenó Muy bueno el capítulo Este No les hago spoiler Véanlo Búsquenlo en internet Ya debe de estar por ahí Alguien lo ha de haber subido Bueno bueno A los que les gusta Hora de aventura Véanlo Yo Yo hasta ahorita Voy creo parejo No me he perdido Este Realmente Y los partidos Que me llego a perder Este Trato de buscarlos En internet Pues para verlo ¿No? Este Hay un capítulo Donde Finn Cuenta Quien fue En su otra vida Que era una Una ladrona ¿No? Y le robo A un collar A la princesa Está Muy interesante La caricatura A mi lo personal Me gusta mucho Vamos a cambiar De personaje Ahora vamos a pelear Con Ay me atonto No Me cambio los controles Con su bola esa Y me fui Este No se cuanto tiempo Llevaremos Pero que tal Va bien ¿No? Este Descripción del video Recuerden Todo lo pongo en Adfly Porque si me puedo ganar Unos centavos Que mejor Si les gusta Compartan Porque no me No me benefician A mi Ni Bueno pues si Si me benefician A mi canal Si 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 me dan a conocer Si Pero en dado caso A sus compañeros O todo Ahí está Esto yo no gano dinero Yo no soy dueño De Cartoon Network Ni hago los juegos Yo simplemente estoy haciendo Este Labor De Difundir Y estoy difundiendo Ahorita videojuegos Quieren jugarlo Pásense Deseen la vuelta Pruébenlo Si les divierte Terminen el juego Yo no voy a subir Este No creo estar subiendo Cotidianamente Este juego Simplemente lo quería Jugar Para quitarme la espinita Posteriormente O más al ratito Voy a buscar A ver si está El de El de las tarjetas Que también Me llama la atención Jugar este De las tarjetas De Hay un capítulo Donde sacan Un juego de tarjetas Tipo Yu-Gi-Oh La verdad es que Todos los bandas Relacionaron Que no fue el primer Juego de tarjetas Fue el más famoso De todos O sea Yu-Gi-Oh Fue el que dio a conocer Este juego De tarjetas De puntos Ya existían Yo lo sé Pero el más famoso Y con el que puedes Hacer referencia A todo el mundo Es Yu-Gi-Oh Juego de tarjetas De puntuación De aventura Y todo eso Pues Yu-Gi-Oh No es el primero No No es el primero Pero Sacan un jueguito así Donde ponen Campos De batalla Y ese juego Está para Android No sé si Cartoon Network Lo haya subido aquí Para tenerlo en línea Si lo tiene Lo voy a subir Si lo voy a dar Este a conocer Porque tengo ganas De jugarlo El otro De la mazmorra De Entra la mazmorra Que yo paso Algo así Explora la mazmorra Tú que yo paso Algo así Está traducido al español Ese Tengo ganas De jugarlo Creo salió igual Para 360 Este Y pues yo no tengo La Xbox 360 Sinceramente No No la compré En dado caso Este casi Q Pega ¿No? Está Purísima Me encanta Este Yo creo que el personaje Los dos se llaman La serie La verdad Lo que es Finn Y lo que es Jake Hace una mancuerda Impresionante Me fascina La serie Tanto llevar La historia Ah mira aquí está la llave Introducirte a la historia De Hora de Aventura Es impresionante La primera vez Que la ves Dices A lo mejor Dices Pinche serie fea Pero ya que te vas metiendo Le tomas un gusto A los dibujos De Hora de Aventura Marceline Otro personaje Que me encanta Ahora se murió Son personajes muy Tienen mucho Mucho contenido Realmente Marceline La princesa Este En algunos lados Es la princesa chicle En otros Es la princesa La dulce princesa Aquí en latinoamérica Es la dulce princesa O bueno en México Es la dulce princesa En España Creo le dicen La princesa chicle O una cosa así Vamos Vamos Yo creo Si llegamos a otro nivel Jueguenlo Está entretenido Les voy a traer Más variedad De cartoon Edward De los juegos Que yo considere Más padres Está uno de peleas No sé si les guste Lo acabo de subir ayer Regular show O un show más Están los pollitos Que pelean así Y es un juego De peleas Entonces yo creo A lo mejor A lo mejor Voy a subir otro De esos Porque si me gustan Los juegos de pelea Me encantan Yo soy de la generación Street Fighter De Mortal Kombat Entonces los juegos De pelear Me gustan mucho Aunque ciertamente Un juego que a mi me fascinó Que me enganchó Que fue el primer juego Que jugué de RPG Fue Final Fantasy Y fue en la ¿En qué fue? En la Super Nintendo No creo ser la Final Fantasy Creo fue la 4 5 o 6 No hay Creo ya van en la 15 No sé cuántas versiones De Final Fantasy Ya existen ¿No? Yo me quedé Hasta la 10 Que salió en el cubo Y salió en la Xbox También Hasta ahí me quedé Dice Final Fantasy Terminé la 7 La 8 La 9 Y la 10 Las terminé O sea Llegué hasta el final Anteriores a esas Nunca las acabé Se me hacían eternas O sea Igual Jugué Me gustó también mucho Zelda Pero el Zelda El primer Zelda Nunca lo acabé Terminé el de la Ocarina Los dos de la Ocarina Este Los dos los acabé Están muy buenos Si pueden Jueguenlos En serio Vale mucho la pena Este Zelda Pues ya estamos Casi a punto Creo Llevamos como 26 minutos Ya estamos A puntito De terminar Este Game Player Este Si quieren Pues ahí está Se los dejo En la descripción Pues yo llego Hasta aquí No creo Subir todo El juego La verdad No Es que Barra espaciadora Si tienen ganas De jugarlo En serio Vale la pena Este Estoy subiendo Varios juegos De hacer la vuelta Por el canal Para que Chequen Hay variedad De los títulos Todos son juegos En línea No se tienen que descargar Bueno Algunos se descargan Creo como Uno o dos Que he subido Se descargan Está Una Una serie Que estoy haciendo De Minecraft De mods Es un tutorial Básicamente De como jugar Minecraft Y como utilizar Los mods Que tengo metidos En mi carpeta De mods Entonces Yo creo Ya me voy Despidiendo Que tenga Mita tarde Noche Día Pasa bonito Y nos vemos En el siguiente En un ratito Vamos a buscar Que más juegos hay No se si se vaya A ser de Cartoon Network O vaya a ser De alguna otra página Pero Ay Por que me caí Chao Chao Yo creo ya Se termina esto En breve Bye Estamos a punto Adiós Adiós